Pero está pegando muy bien Y miren que estamos comparándolo con el mejor Nivel 70 del juego Los dos están muy bien Pero está mejor gladiador Que se creen Miren Hizo más daño gladiador Que el Miguel O'Hara Que loco Miren Bueno, ahí más o menos va bien No, no es cierto Están parecidos 423 El otro cuate hizo también como 420 Entonces creo que el Beta Ray Bill Está un poquito más de ahí 435 435 Sí, creo que está un poquito más abajo este Es que están muy bien los personajes No está tan mal Ahí me doy un poquito Está muy bien Mira Más o menos El poder es parecido De los dos Y eso que la rotación Ahí más o menos La estamos medio regando Pero la verdad es que Está muy parecido Bueno, sigue siendo un poquito mejor Miguel O'Hara Pero tampoco No tiene mucho que envidiarle La que he dicho Refleja daño Ha de ser muy buena para la duelo entonces Ahorita la probamos A los demás ¿Pega bien? Pega bien No pega tan mal Tampoco no pega Así que digas Wow Esta Esta dicen que para duelo A ver Ahorita la probamos Porque para daño No No está haciendo mucho Que digamos Así que Puras Fs ¿No? O sea que No No Si sufren demasiado Miren Ni siquiera llegó a los Como a las 50 vidas Bueno Vamos a tener que probarla Para duelo Porque Puras Fs Y esta Van a ver la diferencia Ni siquiera pudo llegar A la vida 50 veces Changos Que tranza Esta si tiene Tengo que meter Un FTP De medio ira O de energía Si no Puros papalles Miren Esta si llega rápido A la vida 50 Y eso que me atoró ahí Y la otra pobrecita Ni siquiera Llegó Y esta si Hace más bajoncita Mirencitos Pues bueno Miren Esta si Obviamente Si llegó Un poquito más A ver Obviamente La Madeline Yo la quiero subir Ahí está Híjoles Murió muy rápido F Dependemos de los otros dos No No me está convenciendo Mucho que digamos Siento que no está haciendo De las suyas Vamos a seguir Vamos a seguirla probando Pero no me está convenciendo Me convence más Los otros Bueno aquí Es demasiado poder Me la van a masacrar Aquí Tenemos al Spider-Man Pero pues Es físico Vamos a buscar Uno de energía Mira aquí Tenemos a la Madeline A ver si no A ver si no Me masacra Está en el tercer lugar La Icon Está en el tercer lugar Bien Vamos a ver Aquí Me van a matar Obviamente A los primeros Ahí está Ya murió uno Le quitamos Esto Ahí viene ¿No? Chango Ni siquiera la vi Cuando salió Y ya la mataron No sé No me convence mucho La Icon No siento Que está haciendo Mira Todavía El Esos dos últimos Como que Pues le echan Más ganitas ¿No? El El Doctor Doom Un equipo Que no es tan manchado Este equipo Está más promedio Para que A ver si ya salgo Beta Raeville Pero no creo A ver Ahí viene Beta Raeville Van a matar Ahí está Beta No Beta si Muere muy rápido También nosotros Pero No Beta Ni al caso Nada más era Para probarlo Un poquito Pero no Vámonos A duelo Yo si quiero Mi Madeline Pero se me hace Muy buena opción El 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 Vamos a A intentar Hacer algo Por lo menos Que me maten De primera A este Miren No manches Ni siquiera pude cambiar A ver Reflejale algo Y miren Refleja excelente La icon Si sirve Para quitar Una vida Por lo menos Miren Dos vidas Ok La icon No es buena En la batalla Es buena Aquí Vieron como Se mató A la fénix La icon Si sirve Para duelo Bueno Ganancia A ver Vamos a ver Reflejale Pero como que Debe de cargar No Bueno Ahí mató Una vida Vamos a dejar Que cargue un poquito En lo que se recupera Para que Mate otra vida De la fénix Si es que puedo También Obviamente El gore Sigue estando loco Vamos a ver Si podemos Ver Es que Ya Bueno Ya bailó Esto Changos No Fue demasiado Ya ni siquiera Salió Bueno Si le bajó Una vida Al Al otro Están muy manchados Estos equipos Ya Ah Miren Este Este está Interesante Pero es que No se si tengo Que cargarla Creo que si Tengo que cargarla No puede salir De primera Si no Me la van a matar Bueno Vamos a cargarla Ahorita Con la fénix Vamos a matar Primero a este Obviamente Con spiderman Me lo va a matar Este cuate Y vamos a dejar Una y una Con fénix A ver si A ver si spiderman No me la hace De dejar Jamón Ahí está Cambia a tiempo Y vamos a ver Maldito spiderman Mónete Ahora si Viene fénix Me mata Ahí viene el icon Mátame a fénix Déjame dejar Que me mate Mátame a mi fénix Ahí está Me la va a matar Para que venga icon Ahí está Me la mató Vientos Y viene mi icon Excelente estrategia Bueno Me gustó Icon muy buena Aquí se vio Lo que yo quería Que se viera Que era esa estrategia Dejar todo Al final Con icon Para que reflejara Una vida de la fénix Y le diera Con todo Y funcionó Muy bien O sea que esa icon Excelente para duelo Ok Buenas Buenas cosas Nos trajo Esta Actu No